Después de firmar un acuerdo de distribución en 2018, BTS dejará Columbia Records por un nuevo acuerdo de distribución en Estados Unidos, con Universal Music Group. Según un informe de Billboard, este es el resultado de un esfuerzo de años del CEO de UMG, Lucian Grange, y del CEO de Interest, Stephen I.M., John Yannick, para cortejar a los ejecutivos de H. Griega B. El informe también indicó que había una relación comercial insatisfactoria entre Banks y Huge y el director ejecutivo de Columbia, Ron Perry. Variety también informó, el anuncio del acuerdo entre UMG y HYB dijo que las dos compañías trabajarían juntas para aumentar las oportunidades para los artistas a través de la innovación y la tecnología, mientras se expande el alcance global de la música y la cultura K-pop en todo el mundo. La asociación incluye un sello recién creado que operará desde Los Ángeles y trabajará en estrecha colaboración con equipos de Big Hit América, Jeffen Records y UMG para lanzar el proyecto. También fue claramente un precursor del acuerdo con BTS.